Todas las chicas le llamamos fanfarrón, ron, 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 ron Dicen que soy un fanfarrón, que noche y día siempre estoy con mi farón Dicen que soy un fanfarrón y me he creído ser un tipo de salón Pero es mentira, son envidias y quisieran ver solo y tristón a mi corazón Mientras yo canto, bailo, río, nunca me falta el buen humor Y no por ello hay que llamarme fanfarrón, ron, 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 ron Todas las chicas le llamamos fanfarrón, ron, 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 ron Dicen que soy un fanfarrón, que noche y día siempre estoy con mi farón Dicen que soy un fanfarrón y me he creído ser un tipo de salón La culpa la tiene la gente que no puede ver pasarlo bien sin preocupación Cuando la vida hay que vivirla como si fuera una canción Y no por ello hay que llamarme fanfarrón, ron, 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 ron Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Porque la fiesta va a empezar, viva la amistad No solamente hay que pensar, no solamente hay que pensar, siempre en estudiar Hay momentos que es mejor, cantar y bailar Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Porque la fiesta va a empezar, viva la amistad El año entero lo pasáis, llenos de temor Los meses llegan y esperáis, junio con favor Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Porque la fiesta va a empezar, viva la amistad Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Porque la fiesta va a empezar, viva la amistad Hoy es un día muy especial, nunca hubo mejor Aunque suspenda me da igual, conseguí tu amor Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Porque la fiesta va a empezar, viva la amistad Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Porque la fiesta va a empezar, viva la amistad Venimos ya a disfrutar, todos a bailar Viva la amistad Viva la amistad Viva la amistad